Ojalá que se la tenga así tiempo, tiene que dejar de bailar después de poner el encuentro. No se va a bailar sin estar acá porque está. Grupo tribal, punto uno, el grupo de chichas. Están las poñeras que no se quieren mojarlas. Miren que se se leen a traer, ¿eh? Las poñeras... ¡Muy bien! También la poñera, ¿eh? Aquí enfrente, el perfil y sensaciones. Para bancar arriba y vamos a hacer lo siguiente. La señora roja, levanten la mano señora de usted de rojo. Ahí está, muy bien señora. Muy bien, señorita, señorita, contando. Muy bien. Muy bien, muy bien. No lo quiero interrumpir, no lo quiero interrumpir. Lo veo muy empujado, bien. En el instante de poner este año. Ya le vamos a contar de la que viene de aquí de las perezas. Ya está suya, pero claro que no. Seguiremos disfrutando, empapados. ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡De acuerdo! ¡Esta madre! ¡Compe! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué puede decir? ¡Si la purga nos aumenta! ¡Tengan en cuenta! ¡Porque me pide una moto! ¡Si me va a decidir! ¡Pero ahí te pido patadas! ¡Che! ¡Pero están locos! ¡Locos! ¡Potalmente locos están! ¡Gracias por ver si cryptocurrencies ... ¿Y piensa que lleváis ahora? Cuatro más... ¡A ver, a ver!